Que me perdonen, que nunca fue intencional, que se lo juro por Dios, que yo prefería haberme muerto. El recuerdo lo atormenta a más de dos años y medio de ese fatídico día. Eran cerca de las cuatro de la tarde del 25 de abril de 2019, cuando el camión de carga que conducía Rogel Aguilera Mederos se estrelló contra el tráfico de la Interestatal 70 en Colorado, impactando 26 vehículos en cadena y provocando un incendio voraz. Cuatro personas murieron en el siniestro, otras diez quedaron heridas. Todos los días de mi vida le pregunto a Dios por qué me dejó vivo. Yo cambiaría mi vida por la de los cuatro. Enfrentó 41 cargos y fue encontrado culpable de 27, entre ellos cuatro cargos de homicidio vehicular y seis cargos de asalto en primer grado. La fiscalía argumenta que condujo de forma imprudente por ir a más de 85 millas por hora. Cuando el límite de velocidad era 45, Rogel dice que se quedó sin frenos. Algunos testigos dicen que pudiste tomar una rampa de desaceleración que hay en la Interestatal 70. Yo en ese momento no vi esa rampa, no la vi. Eso es un momento difícil de explicarle. Dice que era la primera vez que manejaba solo fuera de Texas, donde residía el joven de origen cubano, que en ese momento tenía 23 años. ¿Cuál era tu experiencia en montaña? Tenía como un año y pico manejando 18-wheeler. En montaña no tenía casi experiencia, nunca me había quedado sin frenos. Yo venía esquivando, entiende, los autos, pero este camión estaba debajo del puente. Y yo pienso, o me voy con el puente, va a haber una explosión, va a ser más terrible, o me voy con los carros. Ahora, espera el 13 de diciembre para recibir su sentencia. Tiene una sola petición. Lo único que le pido a Dios es que todos los días, que por favor, me permita explicarle a la familia cara a cara cómo pasó, porque ellos merecen una explicación. En Denver, Colorado, Yesmary Gómez, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.